Y por qué no nos cuentas también, hay una reflexión pues que puede parecer a lo mejor de menor importancia, pero a quienes nos viajamos nos interesa mucho, que tiene que ver con las maletas, con esta idea de que las aerolíneas de pronto te dicen, oiga, usted quiere documentar equipaje, pues tiene que pagar, pero la ley dice otra cosa, ¿por qué no nos explicas? Mira, este punto es bien interesante y cuando se discutió en la sesión, sí tuvo como ahí bastantes reflexiones por parte de los ministros, porque la ley segmenta esta norma, si tú ves el artículo en el que está previsto esto, es una fracción de una disposición, tiene varios párrafos, entonces lo primero era interpretar en conjunto qué quería decir la ley, entonces la ley básicamente lo dice, y esto es lo que más le importa a los pasajeros que nos están escuchando, es saber a qué tienen derecho, te dice, a ver, vamos a distinguir dos tipos de equipaje, hay equipaje que se llama documentado y hay equipaje que se llama de mano, entonces te dice la ley, a ver, para equipaje documentado nacional, ojo, porque aquí esto es bien importante, estamos hablando de vuelos de territorio nacional, yo no puedo ir con una aerolínea china que despeja de Pekín a decirle, oye, pero mi ley dice que tengo derecho a 25 kilos, entonces aquí es, la ley te dice, a ver, 25 kilos documentados, documentados, y la ley dice, pero las aerolíneas, ese es el derecho al pasajero, documentado, exacto, y entonces dice, pero la aerolínea te va a decir en cuántas maletas, porque a lo mejor una aerolínea te puede decir, pues 25 kilos distribuidos en dos maletas, entonces te dice, la ley dice, 25 kilos para determinado tipo de aeronave, eso es importante para una aeronave de más de 20 pasajeros, 25 kilos, si es para menos pasajeros, son 15 kilogramos, entonces esto es importante también, entonces te dice, bueno, 25 o 15 documentados dependiendo del tipo de aeronave, y la aerolínea decide en cuántas maletas y cómo distribuidos y el volumen de las piezas, entonces ahí es donde las aerolíneas te pueden decir, a ver, una maleta que no mida más de tanto, pero que te dé tu derecho a tus 25 kilos, o una aerolínea que te diga, a ver, dos maletas que dividan proporcionalmente los 25 kilos, ahí entra un poco el juego de libertad de la aerolínea. Y en el equipaje de mano, el legislador sí dice, tienes derecho de hasta dos piezas de equipaje de mano, que sumadas no excedan 10 kilogramos, y ahí sí te dice las medidas. Y el legislador hace una aclaración bien importante que dice, bueno, en el entendido de que el equipaje de mano no puede poner en riesgo ni la seguridad de los pasajeros, ni la de la aeronave, ni la del vuelo. Eso es lo primordial, ¿no? Que es evidente. Oye, pero, a ver, y si la aerolínea, como dijo en sus argumentos, señala los... Dice, oye, pero esto viola mi libertad tarifaria, no me estás dando la oportunidad de cobrar esta primera maleta documentada, la de 25 kilos. Aquí un poco lo que se juega, con esto con lo que se juega un poco es con decir, bueno, sí, si quieres, pero la libertad tarifaria también tiene límites, ¿no? Hay un estudio que se hace, que también es un poco técnico en la sentencia, pero bueno, vaya, lo que se hace es, sí existe una libertad tarifaria, porque se te dio una concesión para que establecieras las tarifas que quisieras, pero que no se te olvide que estás prestando un servicio en territorio nacional, ¿no? Porque el espacio aéreo, el cielo, ¿no? Para las personas que nos escuchan, cuando hablamos de espacio aéreo, nos referimos al cielo, a la parte de arriba de la superficie de la tierra, que corresponde parte de México, ¿no? Que forma parte del territorio nacional. Entonces, lo que la sentencia le dice es, a ver, acuérdate que hay un artículo 27 constitucional que dice que el aire que está encima de lo que es la República Mexicana también es territorio nacional. Y yo te hice favor a ti, Aerolínea, de prestarte un pedacito de mi aire, ¿no? De mi aire que es de todos los mexicanos. Entonces, yo puedo ponerte las condiciones que yo quiera, que sean lógicas, ¿no? Que tengan un sentido en la prestación que yo te estoy permitiendo, por el simple hecho de que tú estás queriendo transportar a mis ciudadanos, o la Constitución dice, ¿no? Todas las personas que estén en México tienen los derechos. En México. Entonces, tú estás queriendo transportar a alguien en mi territorio nacional, lo vas a hacer, pero con condiciones. Y es lógico que te pongan esta condición cuando, en principio, cuando tú agarras un vuelo, esto es para transportarte de un punto a otro, y necesitas llevar contigo cosas. ¿Cuántas? Pues tú sabrás. Y también es una parte que la sentencia les dice, pero a ver, te estoy obligando a un mínimo, pero si tú quieres ofrecer una tarifa más barata en la que no incluyas el mínimo, lo puedes hacer. O si tú quieres ofrecer una tarifa que te incluya otras cosas más altas, lo puedes hacer, pero les tienes que dar un mínimo de tarifas. Déjame entender bien este último punto que mencionas. Es decir, si un pasajero decide, o sea, la ley te dice, ok, tienes derecho a una maleta o a dos maletas, pero son tus 25 kilos. Tu básico. Tu básico, eso es lo que dice la ley. Pero si un pasajero decide, oye, pues yo no, yo voy muy ligero, voy a la playa y traigo aquí mi traje baña y punto, entonces ahí sí la aerolínea tiene la posibilidad de ofrecer un descuento. Exacto, que esto es un poco ya de competencia económica, no es como a ver, ¿qué vamos a pensar ahorita en las aerolíneas de bajo costo? Que yo creo que muchos de los que hemos comprado un vuelo en internet, vemos que siempre hay como tres o cuatro tarifas y tú ya eliges la que quieres, tú decides si quieres llevar o no 25 kilos documentados, tú decides si quieres llevar, hay unas que te dicen, bueno, si no traes ni equipaje de mano, te cobran todavía más barato, ¿no? Ni equipaje de mano. Que le llaman, pues hay unos que dicen, pues ahí tarifas muy limpias que te quitan todo, ¿no? Entonces, pues eso ya es problema de la aerolínea. Lo que sí es que tiene que haber una tarifa que te incluya todo, ¿no? Pero eso ya son temas de competencia económica. No, bueno, y eso es sano. Por supuesto. Tú ya eliges la aerolínea que a ti te conviene, ¿no? El ciudadano, el usuario, ¿no? Exacto. Ya es tu decisión como pasajero ver cuál te conviene, cuál te gustó. Y aquí es importante aclarar otra cosa, Miguel, que a lo mejor queda ahí en el limbo. La ley, en la parte que regula el equipaje, la última línea, digamos, de ese párrafo, establece que para los vuelos internacionales se va a estar a los tratados internacionales. Ah, eso lo menciona también. Qué bueno que lo... A ver, porque la sentencia creo que es enfática en esa parte, ¿no? Es decir, a ver, estamos hablando del ámbito de aplicación de la norma jurídica, en este caso la ley de aviación civil, pero ese ámbito es la República Mexicana. Claro. Tú decías el caso de China. Yo no puedo regular China. ¿Qué pasa en China? Si en China permiten los 25 kilos, ¿no? Pues eso ya... Y entonces aquí entra el juego de, a ver, pero es que yo soy aerolínea mexicana con vuelos a China. Entonces, a ver, tu aerolínea mexicana, pues, un poco el diálogo, lo que hace el diálogo de la sentencia es, primero voltea a ver el Tratado Internacional México-China, ¿no? El Tratado Internacional de Aviones de México-China. ¿Son tratados bilaterales? A veces son bilaterales, a veces son multilaterales, ¿no? Hay unos multilaterales, que esto quiere decir que son muchos países los que están involucrados, que regulan los principios básicos de aeronáutica internacional, ¿no? La convención de Varsovia y eso. Y la de Chicago y la de Montreal, o sea, hay como varias. Y hay muchos que son bilaterales, que quiere decir que son dos partes contratantes. Estados Unidos-México, China-México, Perú-México, Francia-México, que rigen en específico los vuelos entre Francia y México. Entonces, si en el Tratado de Francia-México dice que las aerolíneas podrán decidir no dar equipaje, en los vuelos México-Francia no, o sea, estamos a lo que dice el Tratado Internacional. Pero una aerolínea mexicana no puede decir, ah, pero es que hay un tratado con Dubái que dice que puedo yo no darle pasaje. ¿Y a dónde vas? A Acapulco. Bueno, cuando vueles a Dubái, pues platicamos. Mientras tanto, cuando vueles a Acapulco, estás a lo que dice la Ley de Avesión Civil. Oye, pero es que fíjate que mi tratado no dice nada y que está a la libertad de las partes. Bueno, ¿qué decidieron las partes? ¿Qué hizo México? O sea, ¿a qué te obligó México? México. Entonces, aquí es una parte bien importante porque la ley sí distingue vuelos nacionales de vuelos internacionales, pues porque no tampoco te puedes pasar por alta los compromisos que haya asumido México con otros países. No, no, y la realidad de la aviación es que, pues, parte de lo que nos gusta es poder volar a otros países. Exacto. Oye, es un servicio que también en el mundo globalizado del siglo XXI va de la mano. Uno no concebiría... Aunque hay aerolíneas que operan vuelos regionales nada más o que tienen su ámbito restringido a la república, pero la pretensión de toda aerolínea y de muchos pasajeros, estamos hablando de millones de personas, es volar al extranjero también. Eso se entiende. Entonces, esto es bien importante, ¿no? Porque ahí, o sea, digo, a mí me ha pasado, ¿no? Sobre todo pasa mucho con Estados Unidos. Pero es que los vuelos a Estados Unidos no te permiten documentar el equipaje gratis. Y, pues, sí, o sea, es lamentable porque uno quiere llevarse todo lo que se compró, pero ¿qué crees? Pero ahí hay que entender que las reglas son diferentes. El tratado internacional dice que ahí sí no pueden darlo gratis, ¿no? Y la corte así lo reitera en esta sentencia. Exacto.